Un aumento del 10% en sus ingresos es la estimación que tienen en el ayuntamiento para el presupuesto ordinario del próximo año, así lo confirmó la alcaldesa Vera Corrales. El presupuesto para este 2014 fue de 5.200 millones de colones y para el 2015 se proyecta 5.717 millones de colones. La jerarca municipal detalló que este incremento se debe a una mejoría en la recolección de los impuestos, tanto de bienes inmuebles como de patentes. Los aumentos surgen de la gestión de cobro, surgen del aumento por ejemplo en el tema de las patentes, del buen cobro de las patentes de licores, que el año pasado tuvimos problemas por el tema de los recursos de inconstitucionalidad que hubieron a la ley, entonces este año ya estamos formalizando todos esos procesos y esto se traduce en la mejor recaudación. Estos recursos de más permitirán cumplir los acuerdos que tomó el consejo municipal, por ejemplo el 1% del presupuesto adicional que se le destinará al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón para el mantenimiento del polideportivo. Igualmente el brindar más recursos en especie para los distritos, que para el próximo año se destinarán 165 millones de colones. Corrales también precisó que este 2014 se incluyeron en el presupuesto los 1.500 millones de colones del préstamo que se solicitó al IFAN para la construcción del relleno sanitario, recursos que al final por un acuerdo del consejo se decidieron no utilizar. Es de 7.000 y algo de millones y el próximo año tenemos que restar esos 1.500, entonces lo veríamos como que se redujo y no es así. En el caso de los créditos, bueno, se incluyen en el presupuesto porque van a ingresar, pero si no ingresan no hay ningún problema. Actualmente en el municipio se está en la elaboración donde se está a la espera de los acuerdos del consejo sobre los aumentos de las dietas de los regidores y también del salario de los funcionarios. Activamente necesitamos esa decisión del consejo para poder decir específicamente cuáles son esos porcentajes de aumentos. Por ejemplo, si las dietas van a aumentar en un 10%, necesitamos saber que es un 10, que no es un 15 o es un 5. Entonces, sí definitivamente hay acuerdos previos que deben ser tomados para ser incluidos en el presupuesto. Entonces, esperamos contar con esas decisiones pronto, pero sí la idea es ejercer esa presión en los regidores para que podamos tomar esas decisiones cuanto antes. El plazo para entregar el presupuesto ordinario por parte de la administración al consejo es el 30 de agosto y los regidores tienen hasta el 30 de septiembre para aprobarlo y enviarlo a la Contraloría General de la República para su respectivo análisis.